Hola, ¿qué tal? Soy Countess Gothic y bueno, les traigo otro capítulo de Unravel No sé qué se tenga que hacer aquí Pero lo vamos a ver igual ¿Cómo se estira? Entonces Ok 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 Hay que amarrarlos aquí Aquí Ok 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 Y aquí Y aquí ¿Qué falta? Voy a hacer como un puentecito con manzanas Para que podamos pasar Y sí Uy no, me morí No tenía que hacer eso Genial, bueno Vamos rápido Aquí Vamos esta Ok De aquí amarramos Vamos Vamos a jalarlas Nada más para allá Ponerlas allá No hay problema Están tres, ¿no? No Es que soy muy nuf Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento La verdad que sí Es que Como que te hace pensar este juego Por cierto, el juego tiene muy bonitos gráficos Demasiados Demasiados gráficos tan bonitos Estoy tan emocionada Por cierto Por cierto Ya está en pro Lo del convertidor del Xbox Para que no haya ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Ya A ver Nada más Tenemos que pasar Vincando ¿No? ¿Qué falta? Yo digo que falta una manzana Bien Si alguna vez Te atascan Me ha impulsado Bueno La cruz hacia abajo A reiniciarla Sí, hace rato lo hice Ok Uy Un pajarito Un pajarito Oh Excelente Yo veo que brilla ahí, ¿no? Podemos abrir, sí Lola, ok Arriba, vamos arriba, vamos arriba, arriba, eso Es para arriba, arriba, arriba Eso Oh, 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 oh Pensé que había algo aquí, pero no Ok Oh, ¿qué es esto? Oh Oye, brillaba como un botoncillo o algo así Bien Ah, mira Tenemos que A ver, a ver, sí Ok Tenemos que subirnos Y Para abrir la puerta Oh, qué genial está este juego Uy Ups Ok La música está muy buena, eso sí Quién sabe, a ver Ah, ya, ya, ya Me puedo agarrar de allá, pero Puedo ¿Puedo? Puedo Algo pasa aquí Porque arriba me tengo que Si me tengo que Si me tengo que Y arriba tengo que subir Venga, me la rebondancia Pero no alcanza No alcanza No alcanza Déjalo Pito No alcanza Ah, ya está No alcanzaba Ay, que se va para allá Ya lo tenía Y no Bueno Yo aquí mejor le dejo Porque me voy a tardar un buen De por sí En los capítulos me estoy Tardando un buen En vez de Voy a avanzarle más Porque Y no Y Ok Creo que no No, pues no Pues creo que esto aquí Yo le dejo Espero que les haya gustado El video Estoy tratando de ser lo posible Que sea muy rápido Y Porque De alguna forma Pues Pues trato de De alguna forma Trato de que Esto quede bien Pero nomás no doy No 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 doy Bueno Pues Yo soy Contez Gotik Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Ya saben que les dejo La información De mis redes sociales Aquí abajo De la descripción Si les gustó el video Denle like Y si ven falla Disculpen La verdad Hago lo que puedo Todavía no tengo la tarjeta gráfica Y Pues bueno Espero pronto ya tener el convertidor Para no estar Pasando tantas cosas así Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau